¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dangerous Duells. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo mierdi juego más por el canal. En esta ocasión os traigo este Dangerous Duell, el cual me dio a probar el señor Héctor Flippy, que por cierto os traigo creo que son un par de partidas con él. Y básicamente es un juego en el que somos un vaquero y tenemos que movernos de una forma curiosa. Cuanto menos es curiosa la manera de moverte por el escenario y tenemos dos tipos de disparo, lento y rápido. Ya tienes que decidir tú si prefieres pegar un tiro lento o un tiro rápido. Cada uno de los dos tiene una característica en especial que la iréis viendo a lo largo de este vídeo. Por el momento no creo que traiga más episodios de Dangerous Duells, de momento os dejo este primero por aquí. Más adelante si le volvemos a dar algún día se vendrá algún capitulillo más. Así que poco más gente, os dejo abajo mi canal de Twitch en la descripción. Y poco más que deciros, Dangerous Duells, espero que os guste. Elija un personaje, venga. Estoy listo. Yo voy a ser el calvo, por supuesto. Vale, entonces te explico cómo va esto, ¿vale? Vale. Con el stick, digamos que apuntas, con la A te mueves y con el RB disparas rápido y con el LB disparas lento, ¿de acuerdo? Y con la B recargas. Vale, entonces mira, te explico, te explico, eso es súper fácil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú te quisieras mover, seleccionas hacia dónde quieres disparar. Bueno, esto me parece que es... Espérate, no sé si esto tenía... A ver, espérate. ¿Cómo se disparaba aquí? Ah, vale. Vale, así disparo rápido. Así lento. Vale, vale, espérate un segundo. Porque había una manera de moverse. Lo que pasa es que este me parece que es como el este, ¿vale? Entonces aquí, si te quieres mover, te mueves con la A. O sea, te puedes mover así, ¿vale? Ah, vale. Si yo disparo lento, tú esa bala la puedes esquivar moviéndote, ¿vale? Pero tú solamente puedes disparar en líneas rectas. Entonces ahí, por ejemplo, ¿ves? Te me has puesto en recto, te reviento. Ah, vale. Hay disparos rápidos que es con el R1 o el RB. Y con el RT es el este. Entonces ahora ya es... ¿Qué cojones? ¿Qué coño acabo de hacer? ¡Oh! Ah, porque has disparado antes de tiempo. Y te has reventizado. Vale, vale, esos son duelos, ¿vale? Entonces ahora aquí habría que moverse. ¡Uy! Vaya, por Dios. ¿Ves? Tu bala me ha dado porque mis balas pequeñitas para las grandes. Amigo. Vale, vale, ese. ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Soy terrible! ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! ¡¿Cómo?! ¡Ja, ja, ja! Vale, 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 espera, 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 espera. Volvemos otra vez, volvemos otra vez que... ¡Ja, ja! ¡Se ha picao, se ha picao! ¡Este disparo porque me toca! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va, va, va! A ver, a ver. ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia! Cada vez son más grandes, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí, ven, ven! ¡Vamos, macho! ¡Uy! ¡Baja! ¡Oh, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué velocidad! ¡Oh! ¡Ah! ¡Achaloo! ¡Ja, ja, ja! La bala lenta para las balas pequeñas, pero te da... O sea, la bala lenta te da para huir. Sí, 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 sí. La dejas ahí y huyes. ¡Uf! ¡Uf! ¡Tía, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Pique, pique, pique! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, pillando! ¡Ay, qué cabrón! ¡Oh, ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí, ja, ja! ¡Me he disparado yo! ¡Me caguen! ¡Soy el vagón y soy peligroso! ¡Ey! ¡Espera aquí, ve! ¡No! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Pues esto entre cuatro es una locura, ¿eh? Ya, ya veo. Si entre dos ya lo es... ¡Una mafeca, va! Vale, esto me parece que es que cuando suena... Sí, o sea, tiene que sonar el... ¡Ah! El disparar. Si no, como que disparas antes de tiempo y ves que te sale sangre. Sí. Eso es porque te penaliza, ¿sabes? ¡Ah, mi Evo! ¡Ay! ¡No! ¡Ah, qué lástima! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rapidez! ¡Soy terrible! ¡Oh! ¡Ohh! ¡A la chupadla! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Billy el niño! ¡Ah! ¡Ya dices! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Cuatro de cinco, eh! ¡Ojo! ¡A ver, a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé si hay otro tipo de juego, creo que solamente existe, o sea, y ya está, ¿sabes? Este es el juego en sí. ¡Ah, es el único que tiene! No tiene más, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que hace es que para la bala rápida, si el rival te está disparando, también puedes aprovechar para rodear y disparar con la bala rápida, en fin, tiene algunas cosillas que están curiosillas, pero bueno, una victoria que no ha estado mal, la verdad, para ser la primera vez que toco este juego, yo creo que no está nada pero que nada mal, pero lo que digo, por el momento no se vendrán más capítulos de este juego, hasta veremos, hasta veremos, no puedo decir mucho más. Así que poco más, espero que os haya gustado, y cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavaletes cruguita.